Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Sandra Rodríguez y te doy la bienvenida a Sandra Rodríguez Play O Play, aún no sé, estoy ahí tratando de, no sé, hacer algún malabar con las manos Ustedes, díganme, denme ideas, por favor El video del día de hoy es algo de lo que quería hablar ya hace un tiempo Sobre todo en mis redes, en TikTok o en Instagram Siempre me escriben bastantes chicas, haciéndome la pregunta que yo siempre me he hecho en este proceso de pérdida de peso ¿Qué hacer con la ansiedad por comer? Esa ansiedad que muchas veces nos lleva a los atracones de comida, a comer de manera desesperada y luego arrepentirnos Y para que este proceso de pérdida de peso sea un proceso exitoso Tenemos que dejar de pensar en la comida de una manera obsesiva ¿Cómo pensar de la comida de una manera obsesiva si yo lo que quiero es bajar de peso? Por el contrario, quiero comer menos Ahí está, ahí está, ahí está Eso es lo que yo pensaba Yo antes relacionaba la comida como algo negativo Comida, subí de peso O sea, sí, la comida me llevó a subir de peso Pero en realidad lo que me llevó a subir de peso casi 40 kilos de sobrepeso fue mi mala relación con la comida Ya han visto algunos videos míos, los que me siguen en redes saben que yo llegué a pesar 116 kilos Para las que son nuevos les voy a mostrar una fotito Ahí está en mi máximo esplendor Linda, bella, pero no tan sana porque tenía obesidad y tenía una hernia y ya está la causa de la obesidad Entonces, la mala relación con la comida es lo que nos hace tener ansiedad total Ansiedad por comer de manera desmesurada Así que voy a tocar 5 puntos que creo que son importantes tomar en cuenta para poder limpiar nuestra mente Sacar ese chip, esa forma de pensar que tenemos con la comida y poder evolucionar Poder ir a un siguiente nivel Porque, como yo siempre lo digo, antes de transformar nuestro cuerpo por fuera Tenemos que transformarnos por dentro Hay que empezar a hacer una limpieza Ahí, empezar a sacar, desempolvar cositas Botar de una vez cosas que están en nuestra mente y en nuestras emociones, en nuestro corazón Para poder avanzar El primer punto que quiero hablar es Y el primer punto es La comida no es tu enemiga La comida no es mi enemiga La comida simplemente es comida Siempre hemos crecido diciendo Escuchando mensajes como este No comas mucho porque vas a engordar No comas mucho arroz porque el arroz se engorda No comas mucha papa porque la papa engorda No comas... Entonces, tenemos en nuestra cabeza ideas y conceptos respecto a la comida Que en realidad no es la comida en sí la que engorda Sino las cantidades Muchas veces comemos más de lo que nuestro cuerpo necesita por ansiedad Estamos... No tenemos hambre Pero queremos comer ¿Por qué? Porque tenemos esa necesidad de poder saciarnos Aunque estemos saciados El segundo punto que va muy de la mano Pero el primero es que la comida no es una manera de autocastigarnos Muchas veces nosotros tenemos en el chip esto Comemos un poquito más y decimos No, ya no voy a comer Me voy a quitar el almuerzo o la cena o el desayuno ¿Por qué? Porque ya comí mucho y me voy a castigar quitándome Esa no es la manera, esa no es la forma Es algo que yo lo he aplicado muchas veces en mi vida Y a veces todavía hay esa constante Pero al menos tener la noción de que esa no es la manera correcta Nos va a ayudar Nos va a dar el motor, la fuerza para entender De que la comida no es un castigo La comida no tiene que generar un castigo Si tú comiste de más, simplemente disfrútalo Si comiste de más, simplemente di Comí, qué rico, disfruté El tercer punto es, y creo que es uno de los más importantes Que a mí me ayudó a entender Es que nosotros siempre relacionamos la comida con nuestras emociones Estamos felices, queremos comer Está bien Estamos tristes, queremos comer Porque la comida me levanta el ánimo La comida, o si no, has hecho algo malo No, me voy a castigar, me como un montón de helado Me castigo No, no apartemos la comida de nuestras emociones Nuestras emociones son nuestras emociones Y la necesidad de comer es algo fisiológico Sin embargo, el comer nos genera un disfrute Muchas veces nos hace sentir bien Está bien, y eso no está mal Lo que está mal es que nuestras emociones dependan de la comida Estoy feliz, necesito comer Estoy triste, necesito comer No Tú come porque tienes ganas Tú come porque te antojó, porque te provocó No porque estás triste Es mejor empezar a enfocar nuestras emociones de otra manera Si estás triste, de repente encuentra en hacer deporte Algo que te dé felicidad Encuentra en pintar algo que te dé felicidad Encuentra en sacar a tus perritos al parque Algo que te dé calma, te dé paz Encuentra en ver películas en Netflix Películas en la tele Películas o alguna serie Algo que te dé felicidad Empieza a poder llenar esos vacíos No con la comida, sino con otras recreaciones Cuando empecemos a poder trabajar en eso No saben cómo les va a ayudar con la ansiedad Cuando esos vacíos son llenados por comida Se genera un círculo vicioso que nunca podemos terminar Empecemos a llenar esos vacíos con otras cosas También con estar bien, en paz con nosotros Esos vacíos llenarlos con Dios O llenarlos con lo que a ustedes les dé paz En mi caso, yo estoy llenando esos vacíos con Dios Siempre que yo me empiezo a dar ansiedad Le digo, Dios mío, ayúdame Y es una lucha Todavía tengo esa lucha Porque yo vengo de trastornos alimenticios Yo vengo de atracones de comida Yo vengo de bulimia Vengo de muchas cosas en el pasado Y yo he encontrado en Dios Esa manera de poder también tener esa lucha Que a veces nos cuesta Nos cuesta, pero encontremos esas maneras Así que ese fue el tercer punto El cuarto punto Ah, no, me falta acá Cuarto punto, ahí estamos El cuarto punto No restringirnos No quitarnos toda la comida Por ejemplo, a mí me encanta el dulce Yo soy lombrizuda O sea, yo, a mí me encanta el dulce Eso es herencia de mis abuelos Del catarabuelo A nosotros nos encanta el dulce Por mí tener un panal de abejas acá Y comer mía todo el día El azúcar en exceso En realidad no es tan bueno Si estás en un proceso de pérdida de peso Entonces hay que evitar el azúcar En este proceso de pérdida de peso Yo he reemplazado el azúcar Con stevia 100% natural Seguro me van a preguntar ¿Qué stevia consumo? Yo estoy consumiendo ahorita stevia Que se llama stevia de país Que es acá, la venden en Lima, Perú Y también la venden en varias provincias de Perú No sabe tan amargo Y está bastante buena A mí me encanta el dulce Y si yo, y si yo me restrinjo Y digo, uy no, el azúcar es malo Y no busco opciones saludables Me voy a volver loca Y voy a ir a una tienda Y me voy a comer todos los chocolates Me ha pasado Y equivocadamente cuando yo inicié En este proceso de pérdida de peso Yo dije, chao el dulce Pero es que uno relaciona dulce en general, ¿no? Pero en realidad tú puedes comer dulce En las raciones correctas Pero tratar de evitar el dulce Que venga del azúcar Inclusive de la panela y de la miel Que la panela y la miel son más saludables Son más orgánicas Pero igual es azúcar Entonces si tú estás en un proceso de pérdida de peso Un ratito evitarlo Un ratito dejarlo a un lado Y empezar a buscar opciones de dulce Como la stevia Que te quiten esa sensación de ansiedad por el dulce Y te sientas, mmm que rico mi dulcecito me lo comí Eso hago yo Por ejemplo, a veces me pasa Tengo una gana de dulce Una manzana con un poco de mantequilla De manía endulzado con stevia A lo que voy con este punto es que No te restrinjas No te quites lo que te gusta Busca opciones más sanas de lo que te gusta Si te gustan los chips Si te gusta lo crocante Como comer esa chatarría que uno comía Las papitas Busca opciones quizás más sanas Hay unas opciones buenazas Que son de garbanzo Que son súper crunchy Saladitas con sal de maras Mucho mejor Que tiene menos sodio Que la sal normal La sal de maras Creo que tiene algo de 70% menos de sodio Por ahí Voy a buscar en Google Y voy a corroborar las cifras Pero es así Me gusta lo saladito Lo crunchy Buscar alguna opción de snack Con sal de maras Que no tenga tanto sodio Que no tenga tanta grasa saturada Que no tenga quizás libre de gluten No te prives No te quedes sin comer eso que te gusta Cómelo de vez en cuando Pero busca opciones más sanas Y el quinto punto Que creo que es el punto Pues la clave del éxito Es no obsesionarte Y no pensar en comida todo el día Esto pasa justo a causa del punto 4 Cuando nos restringimos la comida Más nos quitamos Más pensamos No sé si les pasa Les prohíben Es como un niño De chiquito le prohíben comer algo No Y está Quiere eso Quiere eso Quiere eso Hasta que lo tenga Es lo mismo Si tú Si tú te quitas la comida por completo O sea Tú tienes una alimentación pues triste ¿No? Porque la vida no es para estar triste Tú el día vas a pensar en comida Vas a estar comida 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 No Aliméntate Aliméntate con cosas sanas Busca opciones No pienses en comida todo el día Distrae tu mente No sé si les pasa a ustedes Chicas Chicos Como están ahí Quiero bajar Quiero bajar de peso Quiero bajar Quiero bajar Quiero bajar Se obsesionan tanto con querer bajar de peso Que más piensan en comida Y ese pensamiento Que está ahí dando vueltas Dando vueltas Dando vueltas Hace que tú Comas más Comas más Porque es así Más piensas Más lo quieres Y luego comes algo Que te sales de tu plan alimenticio Y ya viene el sentimiento de culpa Eso ya es para otro video Los atracones Que es lo que ya nos lleva a los atracones ¿No? Acá hay un mundo Acá hay un montón Que miro a los pajaritos? En verdad Esas cosas no saben Cómo les libera Bastante la mente Y les voy a dar Un último punto Que ya es como un plus Hay una cosita Que ahorita se me acaba De venir a la mente Y es que Si ya Si ya comiste Ya comiste algo Que está fuera de tu plan alimenticio Disfrútalo ¿Por qué? Porque va a pasar Que a mí me pasó muchas veces Yo estoy así Me pasaba Me pasaba bastante Yo estaba tan Tan obsesionada Con qué comer Y qué no comer Qué comer y no comer Que cuando ya Ya no aguantaba más Nada Me comía Me compraba algo Me lo comía Con tanta preocupación Que me generaba Tanta ansiedad Que terminaba comiendo No solo ese paquete Sino dos Tres Cuatro paquetes Y yo digo ¿Qué hubiera pasado Si hubiera escuchado mi cuerpo? Y yo comía esa galletita Mmm Qué rico Y ya está Porque una modalidad Se puede saciar Con un paquetito de galletas Si te da Ya unas ganas Que no lo puedes controlar Si tú lo comes Con tranquilidad Con serenidad Escuchando tu cuerpo Lo disfrutas Y ya El problema es cuando Comemos Pensando que estamos Haciendo algo terrible Y cuando hacemos algo terrible Y pensamos Ya no hay vuelta atrás Mejor me como toda La tienda completa Eso pasa Así que Espero que esos consejos Estos tips Les ayude A poder vencer Un poco la ansiedad En verdad Hay mucho de qué hablar Pero creo que empezar A tener estas nociones Respecto a la comida Respecto a tener Una mejor relación Con la comida Nos va a ayudar A poder ir superando Cositas Ir derribando muros Muros mentales Que tenemos Que hemos crecido Yo he crecido Con muchos muros mentales Emocionales Desde muy pequeña Desde muy pequeña Me molestaban mucho En el colegio Porque tenía granitos Porque tenía Los dientes chuecos Aún los tengo Tenían mis lentes gigantes Y me molestaban bastante Y a mí me generó Muchos traumas Quizás Respecto a la imagen Que tengo de mí misma ¿No? Pero ¿Saben qué es lo importante? Empezar a descifrar Qué es lo que está pasando En nuestro ser Cuáles son nuestras falencias Hay que descifrar Cuáles son nuestras debilidades Y cuáles son nuestras fortalezas Mi debilidad es que Yo soy una persona Muy emocional A veces Que me afecta todo Que a veces Me centro en ideas Y me centro Y no libero No libero mi mente Pero mi fortaleza Es que La fortaleza de eso De poder ser tan Aprensiva Con las ideas Con las cosas Es que Soy muy apasionada Entonces si a mí Algo se me mete en la cabeza Voy hacia ello Entonces Trata de Transformar esa debilidad En una fortaleza Que te va a llevar al éxito Hay un montón de que hablar Quizás este video Quedó corto Quizás algunas cosas No les quedaron claras Pero cuéntame Déjame en un comentario ¿Qué es lo que a ti te gusta? ¿Qué es esa Comidita? Esa cosita que a ti te gusta? A mí me encanta el dulce ¿Cuáles son tus Debilidades alimenticias? Para poder juntar De repente En un siguiente video Darles opciones Más sanas Que puedan reemplazar Eso que a ti te gusta Y que de repente Se excede En azúcar Se excede En grasas saturadas Se excede En algunas cositas En harinas refinadas Entonces Busquemos juntas Juntos Soluciones Para poder Reemplazar Muchísimas gracias Gracias por ver este video No se olviden De seguir en mis redes Estoy en TikTok Como Sandra Baila Estoy en Instagram Como Sandra.RodriguezR Y estoy aquí en YouTube Como Sandra Rodríguez Play No se Ayúdenme a encontrar Algo Quiero hacer una mueca Un besito Los quiero Las quiero Chao Gracias por ver este video